hola amigos bienvenidos a un vídeo más de su amigo el Carreque Veracruzano miren ahora les voy a enseñar cómo jugamos el balero cuánto valían los juegos en aquellos tiempos miren este es el clásico este es el juego clásico que que esto en ese tiempo para nosotros valía cinco puntos cinco puntos este este juego bueno este valía cinco y estaba este que es más complicado este este valía quinientos quinientos puntos quinientos puntos bueno no no pude pero si se puede si se puede este estaba este juego que también es difícil y cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo pero si se puede en una de esas con con la técnica si se puede este calculándole bien con mucho cuidado si se puede este lo podemos meter este y pues este 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 juego valía mil puntos mil puntos este es difícil es muy difícil en este y pues estaba otro que a mí nunca me gustó que le hacen esto que le hacen esto le hacen este le hacen esto así y yo no puedo y nunca me gustó porque se pega uno en las manos pero si este 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 algo así, 15 puntos, ahí está, y los capiruchos estos que le llaman capiruchos, estos valían 10, 10 puntos, 10 puntos valían, y pues sí, este, a ver si puedo, a ver si puedo hacer uno de estos, a ver si puedo hacer uno de estos, y eso, órale, a ver amigos, que si se puede, es difícil pero sí, voy a entender uno de estos hasta que se pueda, ahí está, ya se pudo, y sí amigos, ya vieron, ya vieron los juegos como eran, eso era nuestra diversión en ese tiempo, el balero, y este, aquí tengo mi trompo, aquí tengo mi trompo, aquí no tengo el espacio para hacerlo bailar pero, en cualquier rato se los voy a mostrar, y entonces, exactamente,